Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera pre-partido está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Habremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan, un 4-4-2. El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender. Es lo que se conoce como un box-to-box. Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio entre liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque. ¡El partido está en juego! Pelea codo con codo contra su marcador. ¡Quintain al golpeo! ¡Es gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Qué gran momento para marcar! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a placer! ¡Y gol! Me dio el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. ¡No se puede empezar mejor! ¡Elías! ¡Elías! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡La defensa debe replegarse! ¡Elías! 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 Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Parece! ¡Ah, por el gol! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Consiguen empatar el encuentro! ¡Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia! ¡Gol! ¡Gol facilito! ¡Pero madre mía! ¡Pero qué desastre! ¡Pero qué fallo del portero! ¡Bah! ¡No me lo creo todavía, eh! Ahora eso sí, mérito del delantero. ¡Hay que estar ahí, como decían! El partido se reanuda con tablas en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Medudo disparo! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Consiguen ponerse por delante en el marcador! ¡Es imposible parar eso! A veces, a veces es mejor no pensarte dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. Y le apusa buen recaudo del portero. Se colocan con una ventaja de un gol. El Atlético Mineiro trata de espalda y el árbitro concede un tiro libre. ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Busca, prueba el disparo! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! ¡No hay más que verlo! No se dan por vencidos, ¿eh? Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡Gol! 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 El marcador vuelve a estar igualado Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco El cuero a la banda Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Consigue salir La juega por bajo Prueba el disparo No perdona Así se culmina una gran remontada Esto es lo que pasa cuando el portero la pizia Gol, gol facilito Vaya rota grosero, ahora eso sí Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota Vienen un gol de ventaja Te digo una cosa, a veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo Balón arriba Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Ese balón va a bajar con nieve Un despeje providencial Intenta superar la defensa por bajo Qué buena primera parte Y nos vamos al descanso Bueno, menuda locura de primera parte Ha ocurrido de todo Goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones Es que es un espectáculo de partido Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad Puede pasar de verdad cualquier cosa Se indica el inicio del segundo tiempo Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador Elías acaba de auparse a la tabla de goleadores Decide buscar el web, le pega duro ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Intenta colar ese balón Busca una fisura en la línea defensiva La ocasión no era mala Le ha faltado conectar con su compañero Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos siempre Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo ¿Entonces lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro Por algo le llaman el jugador en punta, ¿no? Si dejas campar por donde no debes, te va a hacer daño seguro El colegiado pita la falta Advertencia verbal para la próxima cuidadín Balón arriba Busca el hueco por arriba Creo que tienen que seguir así Bueno, así, asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Te doy toda la razón, Carlos Eso es saque de banda La defensa se las está apañando muy bien Pasan a la alternativa Intenta colar ese balón ¡Qué buen control! Muy bien, cortando una jugada peligrosísima La intenta deslizar a través de la defensa Y concede tiro libre Como era de esperar Una tarjeta amarilla Están curiosos por la entrada Algunos jugadores están intentando resolverlo de manera callejera Yo entendería que realizar acciones como esta Si su equipo ofrece aprovecharse en el marcador Pero no cuando están a punto de llevarse la victoria Tira la puerta desde ahí Aquí tienen una oportunidad importante A veces cuando un equipo va por debajo Puede sacar petróleo de cualquier oportunidad Y busca la portería Despeja como puede Supera la defensa y avanza El Atlético Mineiro trata de crear juego Prueba el pase al hueco Con toda la intención Tienes la pelota en el centro del campo Pero yo me lo explico Desde ahí no van a marcar el gol Que tanta falta le hace Intenta superar la defensa por bajo Llega la ocasión Gol Y el tanto subirá al marcador Se han vuelto a meter en el partido Bueno, fallar esa ocasión A esa distancia Y en esa situación Habría sido poco menos que un crimen Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones Vuelven las... Aquí está el pitido final El partido concluye Ha sido un gran espectáculo Desde luego las delanteras se han impuesto a las defensas Pero el público lo pasó en grande Coméntanos cómo has visto el partido Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfechos Antes de terminar Quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios Gracias de verdad, Carlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos